Primo Apúrale Tres Cuatro Ocho Nueve Tres Toda la cabeza tiene que entrar Vamos a hacer cinco más Siete Hazlo Juan Pablo Hazlo que te dice el maestro No, que me quiero salir Aguántate Ocho No sabes que quería venir Ahora me quiero salir Brincale Pablo Brincale Juan Pablo No saquen los pies No saquen los pies Ahí, eso es Ahí Rápido Rápido No saquen los pies Sí Gato ¡Vete más las piernas! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡ choose! ¡T Wear! ¡Ve ¡Así! ¡Alecha! ¡Sie jeje! ¡Ve... ¡Sie jeje! ¡Peroambuco, jeje! Las mujeres se van ganando a las mujeres y ya como patean bien rato, suelta más o yo sí. ¡Alto! ¡Métanse, métanse! Con los hombros, con los que el agua cubra nuestros hombros. Así, así, así. ¡Más rápido, más rápido! ¡Mueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!